¿Qué es el proyecto Estalmad? Estos temas, la verdad, es que no suelen ser contenidos de cursos y es interesante, yo creo, conocerlos. Bueno, pues yo voy a centrar mi exposición muy restringida por el rigor del coordinador de la mesa y os voy a presentar así de manera somera lo que es el proyecto Estalmad, algún encuentro y algún certamen de jóvenes investigadores y de la Olimpiada. La Olimpiada es lo que menos os voy a comentar porque seguramente es lo más conocido y además vale toda la información de los compañeros. Bueno, el proyecto Estalmad es un proyecto de estimulación del talento matemático precoz o del talento matemático temprano. Es un proyecto que organiza la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En Burgos tengo un compañero que también es Estalmad que cuando se hace una reunión con padres para explicarles de qué va este proyecto cuando es la prueba de selección, pues les dice, miren, miren, que no solo existe la Real Academia de la Lengua, existe la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que casi nadie conoce. Bueno, pues organiza la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en cada territorio, en cada comunidad autónoma, lo desarrolla una entidad. Habitualmente son departamentos de universidades con profesores de distintos departamentos de matemáticas en Castilla y León, pues lo desarrolla la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán desde el principio, ¿vale? Yo creo que es el único sitio en el que lo organiza una entidad diferente a la universidad. El origen de este proyecto está en su alma mater, que fue el profesor Miguel de Guzmán Ozamit, era catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue presidente en la década de los 90 de la Comisión Internacional de Educación Matemática, que es la comisión que de alguna manera planifica, investiga y da las líneas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a nivel internacional y, sobre todo, fue un gran científico y un divulgador de las matemáticas reconocido a nivel nacional e internacional. Entre los objetivos que tiene el proyecto, pues, en primer lugar, está claro, detectar y estimular el talento matemático en niños entre 12 y 14 años. Si queréis, luego, pues, podemos un poco profundizar en por qué en estas edades, pero, bueno, es justo por el cambio, pues, a nivel de pensamiento de estos chicos y chicas en esta edad, ¿vale? También tiene como objetivo el desarrollar los distintos aspectos que componen la competencia matemática a través de actividades matemáticas, sobre todo, actividades de resolución de problemas, ¿vale? También tiene como objetivo el difundir y dar a conocer la cultura matemática, no solo los conocimientos, sino su historia, sus personajes, sus métodos y, en general, el pensamiento matemático. Y, como decía Miguel, pues, este proyecto también quiere ser una inversión social. ¿En qué sentido? Pues, en el sentido de que él decía que todo lo que nosotros pongamos en la cabeza de estos chicos y chicas, ellos nos lo van a devolver multiplicado por mil cuando sean profesionales de lo que sean. No tienen por qué ser matemáticos, eh, sean profesionales de lo que sean, ellos nos van a devolver a nosotros esto que nosotros pongamos en estas edades en su cabeza. Porque una de las características del proyecto es que sea absolutamente gratuito para las familias, que no le suponga un gasto. Diréis, ¿y qué gasto? Bueno, es que para algunas familias implica desplazamientos, porque las sedes no están en todas las ciudades, ni siquiera en todas las capitales de provincia y demás. Bueno, ahora os iré contando y luego, si alguien está más interesado, pues, lo podemos comentar. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se implantó este proyecto? Bueno, pues, Miguel, desde principios de la década de los 90, estuvo intentando en la Comunidad de Madrid que se implantara el proyecto. Y hasta el año, hasta el curso 97-98 no lo consiguió, ¿vale? Y después el proyecto se desarrolló exclusivamente en la Comunidad de Madrid hasta que en el curso 2003-2004, Cataluña con su sede en Barcelona y Castilla y León con su sede en Burgos, la primera de las sedes, pues, propició el desarrollarlo allí, ¿vale? Entonces, ahora mismo el proyecto está implantado en todas las comunidades autónomas y lo que pasa es que, bueno, en función del ámbito geográfico de cada comunidad, de la dispersión, etc., pues, en cada comunidad tiene autonomía también para articular el desarrollo con una sede, con dos sedes. En Castilla y León tenemos tres seres, es la comunidad que, digamos, está, el proyecto llega más cerca y eso que somos la comunidad más grande y tal. En Andalucía, por ejemplo, hay dos seres y, pues, hay otras comunidades que solo tienen una. Bueno, entonces, este es el origen y un poco la idea del proyecto. ¿Qué características tiene? Bueno, pues, es un proyecto dirigido a niños y niñas de sexto de primaria o de primero de ESO. Cuando están en sexto de primaria o en primero de ESO, pueden presentarse, hay una convocatoria, que es una convocatoria nacional, habitualmente suele ser en mayo y habitualmente también el primer fin de semana de junio, pues, se hace la prueba de selección en toda España a la vez. El sábado, primer sábado, pues, esto tampoco es exacto porque hay veces que alguna comunidad autónoma es fiesta en algún sitio, bueno, tiene sus peculiaridades, pero la idea es esta. A los niños los presentan los padres, no los presentan los centros, porque, claro, fijaos que, además, de sexto para primero cambian de centro, es decir, que cuando están en sexto lo presentan colegios de primaria y, en cambio, luego en septiembre va a estar en un instituto o en un centro de secundaria, con lo cual, pues, ahí las responsabilidades quedan diluidas. Entonces, los presentan a los niños y niñas sus familias, porque ellos son los que se responsabilizan luego de llevarlos a la sede, recogerlos, etcétera, y de participar en las actividades que tienen. Entonces, el proceso de selección, cada sede tiene un grupo de 25, pero incluso, por ejemplo, en Castilla y León alguna sede se divide el grupo de 25 en dos grupos de 12-13 que están en distintas provincias, ¿vale?, para así que la gente, las familias no tengan que desplazarse tanto, ¿vale? Y está así dividido. Hay la prueba, el proceso de selección tiene dos partes. Uno, la prueba de resolución de problemas, se les plantean unos problemas para resolver, no son problemas de matemáticas académicas, sino que son problemas en los que hay contenido matemático, pues, de modelos matemáticos, de leyes matemáticas, de pensamiento y de lógica matemática que no responden así, literalmente, a actividades académicas de sexto de primaria, no, ¿vale? Y suele ser para ellos bastante difícil, ellos se piensan que van a hacer cuentas grandes, con números grandes, y no es eso, claro, como fácilmente podréis pensar. Entonces, es muy curioso porque luego, cuando salen de la prueba, pues, le preguntan los padres y los niños no saben casi ni qué decir, ¿vale? Y luego, después, los que pasan la prueba, pues, hay una entrevista personal con ellos y con su familia para intentar averiguar hasta qué punto, pues, quieren comprometerse con el proyecto y el niño está dispuesto a ir el sábado por la mañana, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es el sábado por la mañana en la Facultad de Matemáticas de la Complutense, o sea, tiene ganas de ir allí a hacer matemáticas o prefiere irse a entrenarse al fútbol en otras actividades. Ya sabéis que las familias, pues, a veces pinchan y tal, pero, bueno, hay veces que los niños dicen no, no, si yo prefería ir a fútbol, lo que pasa es que mi padre y mi madre dicen que venga aquí los sábados y tal, ¿vale? Entonces, para detectar ese tipo de cosas. Bueno, en Castilla y León son los miércoles por la tarde, entonces, bueno, pues, no hay tanto problema de los sábados. La duración, así, oficial es de dos cursos académicos, es decir, cuando están, si uno entra en sexto, pues, en primero y segundo de eso, y si entran primero de eso, pues, entonces, segundo y tercero de eso, dos años. Y después tiene una posible continuación, dos cursos más, pero esto ya depende de las condiciones en cada comunidad autónoma. Nosotros hemos tenido muchos años actividades con los de tercero y cuarto, que les llamamos los jubilaos, porque, bueno, pues, ya son los que se han jubilado del proyecto oficial y se sigue trabajando con ellos. A veces, pues, de manera online, reuniones una vez al mes, etcétera, pero ya depende de las posibilidades de cada comunidad, el número de profesores que participan, etcétera. Y después, las actividades, pues, hay de dos tipos. Tres horas semanales de formación, que viene a ser o bien el sábado por la mañana o un día por la tarde, con un pequeño descanso en medio, y en esas horas de formación, cada, digamos, cada proyecto a nivel autonómico, pues, lo desarrolla de una manera. Nosotros, en Castilla y León, tenemos diseñado un curso de resolución de problemas, en el que, pues, se estudia desde lo que es resolver un problema, la diferencia entre un problema y un ejercicio, cómo se generan ideas, cómo se analizan enunciados, cómo se reflexiona sobre los resultados, ese tipo de cosas, pues, de una manera monográfica y específica, se plantean problemas que tienen el interés de desarrollar ese tipo de aspectos de la resolución de problemas, ¿vale? Y después tiene otro tipo de actividades, pues, como son conferencias, visitas, jornadas. A principio de curso hay una actividad, un fin de semana, que le llamamos el campamento, que es, pues, que para que se conozcan y un poco, hacer un poco de dinámica de grupos, y que luego, cuando empiezan las actividades así más académicas, de clase y tal, pues, ya entre ellos haya un poco de interacción, que sea más fácil, pues, se les reúne un fin de semana, que suele ser día y medio, desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde, en un albergue o en un sitio donde, en cada comunidad donde sea, y allí, pues, se hacen actividades de dinámica de grupos, de la prueba de selección que ellos han tenido unos meses antes, cosas de los problemas, etcétera, y se profundiza un poco en ello. Y luego también hay visitas desde, pues, a museos de la ciencia, etcétera, y conferencias finales de trimestre. Nosotros también tenemos unas jornadas de todos los años de primavera, que se reúnen las tres sedes de Castilla y León, y, pues, presentan, preparan problemas y su resolución y profundizaciones, y los presentan ellos. Es como una especie de encuentro a nivel de pequeños investigadores. ¿Vale? Esto sobre el proyecto Estalmar. ¿Vale? Si hay luego algún interés en alguna cuestión, pues, lo comentamos. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de otro tipo de actividades que van en la misma línea, lo que pasa es que no tienen igual el mismo nivel de implicación ni intentan conseguir los mismos objetivos, que son los certámenes, encuentros y congresos de jóvenes investigadores, que, además, en la mayoría de ellos no suelen ser específicos de matemáticas, sino que están agrupados por campos de saber y, pues, en función del campo, pues, encuadran los distintos trabajos. Son actividades que tienen como sustrato la realización de un trabajo de investigación. ¿Cuál es el origen de estos certámenes, encuentros? Pues, una idea... Pues, hay dos cosas que la educación y la educación matemática tiene deficiencias. Bueno, hay muchas, pero hay dos que son posiblemente de las que más deficiencia tienen. Uno es el tema de la creatividad, la creación, el descubrimiento, y el otro es la comunicación de las ideas científicas, la elaboración de documentos, ese tipo de cosas rigurosas, pues, en la enseñanza se trabajan poco, porque hay poco tiempo, etcétera, por diversas causas. Bueno, pues, se trata de acercar a los chicos y chicas de los niveles anteriores a la universidad a la investigación, ¿vale? Esto tiene muchos niveles de acercamiento y uno de ellos, pues, son los certámenes, encuentros y tal. Por otra parte, está en las necesidades que desde siempre manifestaron distintos profesores y profesoras a los que les gusta investigar como actividad y como metodología a la hora de enseñar y para aprender. El certámen de más solera es el certámen que organiza el Instituto de la Juventud de España, que es el certámen de jóvenes investigadores de España, que este año es su trigésima edición, ¿vale? Bien, yo no soy de la organización del certámen, he participado años, con suelo también, etcétera, pero yo creo que es importante destacarlo porque cubre un vacío que, a lo mejor, pues, en muchos ámbitos se conoce poco, ¿vale? ¿Qué objetivos tienen estas actividades o encuentros? Pues, desde luego, detectar vocaciones científicas, fomentarlas, el método científico, el practicar el método científico, el estimular la investigación entre los jóvenes no universitarios, como decía, y luego propiciar el encuentro entre profesores y profesoras que les gusta ese tipo de cosas y entre los chicos y chicas que también les gustan esas cosas. Esa interacción a nivel de profesor y a nivel de alumno es muy interesante, porque refuerza esos gustos y esas actitudes en unos y en otros. Bueno, ¿qué características tienen? Pues los hay de muchas características. No he nombrado aquí todos porque, bueno, pero he recogido algunos, ¿vale? La principal característica es que algunos son competitivos y otros no, ¿vale? Es decir, algunos hay premios y otros es simplemente un encuentro para presentar trabajos, pues, como se presentan aquí las ponencias, y siguiendo el método científico, ¿cuál es el problema de investigación? ¿Qué objetivos queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? La metodología, qué es lo que he hecho, hasta qué punto he resuelto el problema, las conclusiones, etcétera, la bibliografía, o sea, el índice de un trabajo de estos es, pues, como un trabajo fin de grado, lo que pasa es que adelantado al bachillerato. El daeso se hace, pero menos, ¿vale? Entonces, hay algunos no competitivos, como son el Iminjo, el Iminjo es un encuentro de jóvenes investigadores que hacemos en el instituto, en el nuestro, es de impulso a la investigación en jóvenes, son las iniciales de eso. Se lleva celebrando desde hace nueve años y simplemente allí presentan sus trabajos durante diez minutos, se les hacen preguntas, todos los asistentes, y luego hay una publicación. En Extremadura también hay un encuentro de estos que dura una semana, en Murcia, en Cataluña, las expociencias, las hay nacionales y las hay internacionales, en las que hay unos stands y allí llevan sus trabajos en unos carteles o pósters y a los que van por la expociencia les van explicando el que está interesado en ese trabajo, de qué va su trabajo, etcétera. Y los hay competitivos, por ejemplo, este del Injuve que he comentado, el de Mas Solera, San Viator que ha desaparecido de momento, por lo menos momentáneamente, desde hace unos años, y luego las comunidades autónomas también tienen en el ámbito de su competencia, por ejemplo, he puesto aquí el de la Junta de Castilla y León, que lo hace teniendo como sustrato base el bachillerato de investigación o el bachillerato de excelencia que se ha puesto en muchas comunidades, pues eso propicia al que luego los trabajos de investigación que hacen se presenten. Casi todos ellos incluyen la presentación y la publicación de los trabajos y luego hay premios por campos de conocimiento. Para los estudiantes hay premios económicos, estancias en centros de investigación del CSIC, que ha comentado Consuelo y que son enriquecedoras y para los chicos y chicas suponen una experiencia interesantísima. Y para los profesores, directores de trabajos, también hay a veces estancias en los centros de investigación y sobre todo, pues menciones de honor, no hay premios económicos ni nada de esto. Si luego también, si alguien está interesado, pues comentamos un poco. Y por último, sobre las olimpiadas de matemáticas, comentaros brevemente que en matemáticas hay dos olimpiadas que son independientes y que las organizan y organismos distintos, la olimpiada de bachillerato, que la organiza la Real Sociedad Matemática Española desde el año 1964, es la más antigua de todas las que se celebran actualmente, y la olimpiada de segundo de ESO, que la organiza la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas desde 1990. Estas, claro, no solo se diferencian por el nivel educativo, sino que también, pues, tienen una estructura diferente, porque, por ejemplo, la de segundo de bachillerato no tiene fase internacional. Están ahora dándose los pasos de ESO, de segundo de la ESO, perdón. La de segundo de la ESO no tiene fase internacional, están dándose ahora pasos para hacer una fase iberoamericana. Pero no hay... Claro, esta de segundo de la ESO proviene del antiguo octavo de GB. ¿Os acordáis? Cuando era fin de etapa y todo eso, y al cambiar las leyes y tal, pues, ha quedado así. ¿Vale? Los objetivos de las olimpiadas, así como sustrato común a todas ellas, pues, sobre todo, está potenciar la competencia matemática mediante resolución de problemas. ¿Vale? Y, por otra parte, fomentar y encauzar el gusto de los estudiantes por las matemáticas. ¿Vale? Aquí también tienen un papel muy importante los profesores, que ya hablaremos luego. Y las características de ellas, pues, como se ha comentado anteriormente, están divididas en fases. La fase local, que suele ser habitualmente, pues, bueno, ya en el centro hay centros que organizan pequeñas competiciones para seleccionar. Pero, si no, pues, a nivel provincial, ¿vale? Hay olimpiadas provinciales, que son las fases provinciales locales de las nacionales. En la de segundo de bachillerato, la fase local es la de distrito universitario, ¿vale? Y, luego, la regional ya es de comunidad autónoma. Bien, entonces, la fase local, la fase regional, la fase nacional. Bueno, un detalle, para que sepáis, en la de segundo de la ESO, en la fase nacional, acuden chicos y chicas de Andorra también. En la fase nacional de segundo de ESO, ¿vale? Ya es una tradición, desde el principio han acudido y están plenamente integrados como si fuesen una comunidad más, ¿vale? Y, luego, la fase internacional, que ya os digo que el segundo de ESO no existe, ¿vale? La de segundo de ESO acaba en la fase nacional. Bueno, de todas formas, esto no es uniforme, porque, luego, cada comunidad autónoma tiene autonomía para sus peculiaridades, ¿vale? Por ejemplo, en Castilla y León, los chicos, o sea, hay una fase de cuarto de ESO que llega hasta la fase regional, porque no hay olimpiada nacional de cuarto de ESO, de matemáticas, entonces, se queda en la fase regional. En otros, pues, tienen un premio para destacar al mejor de primero de ESO, al mejor de tercero, etcétera, este tipo de cosas, ¿vale? Y los premios de todas ellas, pues, son medallas un poco simbólicas o menciones. No hay premios económicos, los premios son esas, la propia estancia, en la fase que sea, pues, es un premio, ¿vale? Y, bueno, pues, por mi parte, nada más, ¿vale? Gracias.